Ahora sí que estoy en alto Ahora sí que voy a gozar Ahora sí que estoy en alto Ahora sí que voy a gozar Cuando me encontré en el piso En necesidad de amigo Yo vi, yo vi que en el mundo había combate Y llegué pa'lante yo mismo Ahora sí que estoy en alto Ahora sí que voy a gozar Ahora sí que estoy en alto Ahora sí que voy a gozar Mi hermano me siento alegre Feliz mi corazón Ay, quédate, quédate con tu salante Con tu lado, salante este canto Ahora sí que estoy en alto Ahora sí que voy a gozar Ahora sí que estoy en alto Ahora sí que voy a gozar En esta vida tan piedra De envidio y de amargura Yo alegro, yo alegro los corazones Con la linda Tendo salsa y dulzura Ahora sí que voy a gozar Ahora sí que se arquece y duro Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Feliz fue andando el mundo Ahora sí Que él está lleno de esperanza Ahora sí Pues si pasó con confianza mamá Ahora sí Sigue pa'lante y pa'lante Ahora sí Por el canto en el camino Chida linda Ahora sí La firmeza en mi plan 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 Ahora sí, añade el son mandudo Ahora sí, hay que aprenderle su clave Por eso, para el bailador que me escucha Traigo un bonito detalle Ahora sí, solo brinca mi compadre El ciponía, ahora sí Lleando la timba al aire Lleando la timba al aire Cocinando Cocinando suave Con André cocinando Cocinando Con André cocinando Cocinando Con André cocinando Y sube, sube, sube Con André cocinando 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 mi compadre de timba Ahora sí, le salsa Con esta mañana Ahora sí No me voy de la jarrupa Ahora sí Aunque me voy de la jarrupa Aunque me voy de la jarrupa ион Gracias